Hola Clara ¡Hostia! ¿Por qué se han hecho rato? ¡Patrick, joder! Sí, la verdad que recuerda mucho a Dorian Gray ¿Lo he visto, Gray? Ahora tengo que matarte ¡Hey! ¿Todo una nota? ¡Ah! ¡Patrick, oye! ¿Qué pasa? ¡Que eso no hagas! ¡Hostia! ¡Putos tipos! ¿Y detrás tú? ¿Qué cuño? ¿Patrick? ¡Ya! ¿Está loco? ¿Este hombre está desestabilizado mentalmente? ¡Hay actualmente! ¿No se sabe já? ¡No se ve tan triste! ¡No, no, no, no! ¡No sé!